Buenas tardes, muy buenas noches, te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez, bendiciones, así rojita como caperucita, porque quiero hablarte del amor. Estamos en la semana aniversario del amor, se celebra esta festividad tan bonita a nivel mundial que tanta falta nos hace y quiero hablarte de los tipos de amor, pero primero quiero describirte ¿Qué es el amor? Es un sentimiento vivo y eficaz que inclina a una persona, hacia una cosa o a otra persona procurando todo lo bueno para esta. Lo habitual es que en las relaciones amorosas experimentes diferentes tipos de amor en su evolución y cada persona puede vivir uno o varios tipos de amores, ya sea en una sola relación a lo largo de su vida o en varias relaciones, lo que nos lleva a determinar que psicológicamente se puede establecer por el sonido del ambiente, sabes que en mi casa es imposible tener silencio a cualquier hora del día o la noche. Los tipos de amor son seis, según la psicología, el amor eros, el amor ludus, el estorje, el amor maniático, el pragma y el agape. El amor eros es un amor romántico, pasional y tiene que ver con la intensidad y la atracción física. El amor ludus tiene que ver con un amor lúdico que busca la aventura, la diversión y el atractivo físico. También juega un importante papel. El estorje es el amor amistoso, el leal, maduro, comprometido con una relación duradera. Las relaciones sexuales pasan a un segundo plano en este tipo de amor. El amor de manía o maniático es un amor que como su nombre lo dice está relacionado con actividades maniáticas. Surgen de la obsesión y la pasión desmedida. Suele darse en persona con muy baja autoestima. El amor de pragma es un amor pragmático, realista, práctico, que busca el interés común y los mismos gustos, ya sean económicos, sociales, los gustos, o sea, que busca afinidad en la persona con la cual se relaciona. Bueno, viendo estas definiciones me gustaría preguntarte, ¿cuál de estos amores has experimentado? ¿Has experimentado todos, varios, algunos o ninguno? ¿Crees en el amor? Se despide de ti, tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Bendiciones. Bye.